Aumenta el desplazamiento en el Alto Baudó, en Chocó. Los enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas continúan. Más de 350 familias están pidiendo ayuda para salir de esta zona. En las últimas horas fue sepultada una joven indígena que murió en medio de los enfrentamientos. No más guerras en los pueblos indígenas, ¿qué queremos? Esta fue la petición que decenas de familias del Alto Baudó le hicieron a los grupos al margen de la ley que se disputa en el control de la zona. La solicitud fue hecha en medio de la procesión que acompañó el féretro de Luz Aida Conchave Lana, la embera dóvida de 22 años que murió en medio de los combates entre el ELN y miembros de las autodefensas gaitanistas. Paz y libertad, tanto como niños, niñas, adultos mayores, docentes y otros líderes estuvieron para que se respeten dentro de la jurisdicción de resguardos indígenas. Los líderes de la comunidad Moamía advirtieron que ya son más de 350 familias las que están pidiendo ayuda para salir de la zona. Aseguran que para salvar sus vidas la única salida que tienen es desplazarse. Anoche a las 11 de las noches, pues ellos estuvieron todavía, están entre ellos enfrentamientos y las comunidades, así las poblaciones están muy, muy, muy en temor. Ante los continuos enfrentamientos del ELN y las autodefensas gaitanistas, los miembros de las comunidades indígenas siguen pidiendo mayor presencia de la fuerza pública. A través de un avión fantasma, igualmente el batallón número 26 que se presenta en la zona comenzó desplazamiento por vía terrestre, mediante infantería, para aproximarse a la zona del combate. La crisis humanitaria generada por el aumento de desplazados que han llegado a la cabecera municipal del Alto Baudó obligó al alcalde del municipio a declarar la calamidad pública para atender a las familias que continúan pidiendo ayuda.